La chiquis va a poder jugar contigo la chiquis? Al principio, cuando sea más grandecita, sí. ¿Y cómo se va a llamar? ¡De vuélveme lo! ¡De vuélveme lo! ¿Y cómo se va a llamar la chiquis? Chocolate de monzana. Ese me parece muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con un día de calor, dinosaurios migraron. Se fue el mar alrededor, buscando comida y nueva compañía. Lentamente poblaron el planeta. Así se conocieron ladrón, veloz y rex. Podrás imaginar el alboroto después. Los más grandes migraron con dolores de cuello. Y triceratops con fractura de cuerno. Fueron los mosquitos, no un meteorito. Mosquitos, chupa, sangre. Hicieron los dinos mortales. Cuatro velitas soplaré cuando cumpla. Cuatro. Todo el año esperaré para cumplir cinco. Cinco velitas soplaré cuando cumpla. Cinco. Todo el año esperaré para cumplir seis. Seis velitas soplaré cuando cumpla. ¡Siex! Todo el año esperaré para cumplir siete. Siete velitas soplaré cuando cumpla. ¡Siex! Todo el año esperaré para cumplir ocho. Hacias velitas soplaré cuando cumpla. ¡Siex! Todo el año esperaré para cumplir nueve. Nueve velitas soplaré cuando cumpla. ¡Siex! Todo el año esperaré para cumplir diez. ¡Oye! ¡Abran un sol! ¡Ven a ser vida! ¡Disfruta con las buenas generativas! ¡Abran un sol! ¡Abran un sol! ¡Abran un sol! ¡Disfruta con las buenas generativas! ¡Abran un sol! ¡Abran un sol! ¡Abran un sol! ¡Abran un sol! ¡Cuando cumpla! ¡Siex! Todo el año esperaré para cumplir cinco. Cinco velitas soplaré cuando cumpla. ¡Cinco! Todo el año esperaré para cumplir cinco. ¡Siex! ¡Suscríbete al canal! La oportunidad que me da la vida, saber que tú eres mi obra consentida, el hijo que pidiera cuando a tu madre conociera, luz, dale luz. La oportunidad que me da la vida, saber tan que el sueño es la realidad. Ve de tantas sueñas, siente que el viento ha sido hecho para ti, vive, escucha y habla usando para ello el corazón. Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor, grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor.